En esta fiesta todos nos gozamos a Jesucristo glorificamos En esta fiesta todos nos gozamos a Jesucristo glorificamos Le damos honra, le damos gloria porque a todo se lo merece Le damos honra, le damos gloria porque a todo se lo merece Con la semana vamos a alabarle en su presencia vamos a gozarnos Con la semana vamos a alabarle en su presencia vamos a gozarnos Si tú mi hermano quieres gozarte solo dale la libertad Si tú mi hermana quieres gozarte solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad Estamos de fiesta con Cristo en esta noche, celebrando su grandeza al ritmo de la cumbia Estamos de fiesta con Cristo en esta noche, celebrando su grandeza al ritmo de la cumbia Allá en el año 80 la gente se gozaba Decía Cristo vive y la gloria le daba Decía Cristo vive y la gloria le daba Ahora en estos tiempos seguimos alabando En el 2021 se está manifestando Y es que Cristo es nuestra, es nuestra fortaleza Es que Cristo es nuestra, es nuestra fortaleza Demole gloria a el por su grandeza Demole gloria a el por su grandeza Y es que Cristo vive a su nombre, gloria Es que Cristo vive a su nombre, gloria Gloria, 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 gloria Allá en el año ochenta la gente se gozaba, decía Cristo vive y la gloria le daba, decía Cristo vive y la gloria le daba. Ahora en estos tiempos seguimos alabando, en el dos mil veintiuno se está manifestando. Y es que Cristo es nuestra, es nuestra fortaleza, demole gloria a él por su grandeza, demole gloria a él por su grandeza. Y es que Cristo vive a su nombre, gloria, es que Cristo vive a su nombre, gloria. Gloria, 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 gloria Gracias. 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 La tierra que juré a su padre quedaría, en fuerza a ti sé valiente, en fuerza a ti sé valiente Y cuida de ser mi voluntad, no te apartas a diestra, ni a siniestra No te apartas a diestra, ni a siniestra Para que prospere, para que prosperes, para que prospere Y todo te salga bien, nunca se apartará de tu boca este libro De día y de noche, meditarás en él Santo es el nombre del Señor, el es digno de la alabanza, el apito en alabanza Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová Jehová tu Dios, yo estaré contigo, donde quiera que tú vayas Yo estaré contigo, donde quiera que tú vayas Jehová te guardará, no te dejará Jehová te guardará, donde quiera que tú vayas Jehová te guardará, donde quiera que tú vayas Jehová te guardará, y te protegerá Y él te guiará, y te respaldará Y no te dejará, no te desaparará Contigo estará, contigo estará Éxodo 15.3 Jehová es marón de guerra 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 Jehová es un hombre, es humano este poder Es humano este poder Es humano este poder Jehová es un hombre, es humano este poder Poder, 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 poder Poder para liberar, poder para sanar Poder, 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 poder Poder para liberar, poder para sanar Poder para restaurar, poder para levantar Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Se rompen las cadenas, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó Con su sangre me libertó, con su sangre me redimió Me redimió, me redimió, con su sangre me redimió Jehová es varón de guerra, Jehová es varón de guerra Jehová es varón de guerra, Jehová es varón de guerra Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, el humano es de poder Poder, 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 poder para liberar, poder para levantar Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Este gozo no se termina, vamos a ir a seguirle Claro que sí, mi San Sevilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!